¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Moira Victoria Clarividente. En este día les traigo una receta muy importante, muy interesante, que sé que les va a gustar. Pero antes quiero saludarlos a todos, deseando que se encuentren bien, donde quiera que estén, muchas bendiciones, mucha paz, mucha armonía, mucha tranquilidad, mucho bienestar. Ahora les quiero decir que la ruda es muy interesante como planta. Es una planta muy mágica, es una planta muy mística, tiene variedades y cualidades místicas, la planta de ruda. Sirve para muchísimas cosas, una planta de ruda puesta en la puerta de nuestra casa, de nuestro lugar de negocio, oficina donde la queremos tener. Esa planta de ruda ayuda para despejar el ambiente, para neutralizar energías negativas y toda energía enviada a nosotros, también la ruda tiene el poder de rechazar estas energías. Por otro lado también, cuando una persona tiene fuertes dolores de cabeza, esas migrañas que le dan a las personas a veces también, que tienen estos dolores de cabeza muy fuertes, pueden coger ruda fresca, pueden machacarla un poquito en un mortero y se la ponen encima de la frente, por todo lo que es la frente, se ponen esas compresas de ruda. Las dejan por un ratito y luego van a ver cómo van a tener ese dolor ya calmado y les va a ayudar muchísimo para neutralizar estos dolores de cabeza y los dolores también que traen las migrañas. También quiero decirles que oler ruda fresca es buenísima para despejar la mente. Cuando la mente está un poquito bloqueada, un poquito confusa, a veces las personas ni para adelante ni para atrás, todos tenemos algún momento de tener la mente un poquito ofuscada, olemos un poquito de ruda y nos ayuda a despejar la mente. También cuando hay problemas de amores, que son problemas fuertes, que la persona está sufriendo, que están llorando por amor, que están con ese sufrimiento bien profundo a nivel de amor, también pueden coger ruda, oler un poquito la ruda y la ruda les calma, les da esa sensación de calma de todo esto que sienten y se controlan bastante con el olor de la ruda. La ruda es magnífica como planta, muchísimas plantas, casi todas tienen sus beneficios, tienen muchos dones también místicos, esotéricos, maravillosos dones que tienen cada una de las plantas. Y les voy a estar hablando aquí de algunas plantas que son muy buenas y que bueno, las personas a veces me preguntan, quieren saber más. Yo estudié todo lo que tiene que ver con naturopatía, me encantan las plantas, todo lo que es planta me gusta muchísimo, también por mi trabajo espiritual que hago, soy fascinante con las plantas, con las flores, con las frutas, toda esta naturaleza me encanta. Hoy les traigo una receta muy sencilla. Aquí tengo una botella de agua. Esta botella de agua debe de ser agua de la que venden para tomar, agua limpia, la agua no del tubo que tiene a veces un poquito de cloro, sino agua que es la que venden para tomar. Cogemos agua, la ponemos a tibiar un poquito. Ya saben que yo he dicho siempre que la ruda no se pone a hervir porque se muere la planta. Entonces hay que pedir permiso también siempre para cortar la ruda porque la ruda es bastante delicada, es muy celosa. Una planta de ruda también es muy celosa. A veces cuando tenemos alguna planta de ruda en frente de nuestro lugar, alguna persona pasa hasta el correo, muchas veces que llega a dejar una carta, le da por coger un gajito de la ruda y ponérselo en la camisa o en la ropa y llevárselo. ¿Por qué les gusta la ruda? Y saben que si cogen un gajito de ruda, les va a ayudar mucho porque la ruda es muy perseguida. Pero la ruda se pone muy disgustada cuando la cortan así, cuando no le piden permiso. Y bueno, se la están llevando. Es bastante delicada la ruda. Por eso cuando se coge la ruda, pues hay que pedirle permiso, hablarle con cariño, decirle que quiere un pedacito de ruda, tú eres tan milagrosa, eres tan maravillosa, por eso te tengo aquí conmigo y quiero un gajito. Y le cogen pues una hojita, solo que quieran, de ruda. Siempre pedir permiso a la ruda. Cogemos ruda con esta agua, que tiene que ser agua, les digo, de la que se toma, no agua del tubo. La vamos a poner a tibiar un poco. No que quede tampoco hirviendo ni nada. Solamente tibia, apenas tibia. Y esto es lo que vamos a hacer entonces con esta agua. El agua también, aquí tenemos dos virtudes. Tenemos la virtud de la ruda y la virtud también del agua. El agua es maravilloso. No hay lugar sin agua. No hay mundo sin agua. El agua está en todas partes. Y también nosotros tenemos una parte de agua en nuestro cuerpo. El agua es sagrada también. Con el agua se hacen maravillas. Se hacen muchas clases de aguas, con hierbas, con plantas, que sirven para muchas cosas. Aquí vamos a tener esta agua tibia. Aquí tengo también ruda. Esta ruda está fresca. Algunas personas dicen que no encuentran ruda fresca. Hay varias plantas que son muy fáciles de conseguir y de tener. Que es la ruda, el romero y también la albahaca. Son tres plantas y otras plantas más que se dan mucho y que, bueno, las personas las pueden tener en alguna maceta en la casa. Lo que vamos a hacer aquí con esta ruda fresca, que ojalá la puedan conseguir, porque debe de ser ruda fresca, no puede ser seca, sino fresca. Una vez que esta agua está tibia, vamos a ir poniendo adentro las ramitas de la ruda. Las vamos a poner así por ramitas para que vaya hacia adentro. También podemos con un palito irlo poniendo hacia adentro de manera que quede toda la ruda. Le ponemos suficiente ruda. Yo tengo aquí suficiente y es lo que le voy a poner adentro. Tiene que estar lavadita también la ruda, la lavan, la ponen que se escurra un poquito para que se le vaya el agua que han usado para lavarla. Y aquí estamos poniendo toda esta ruda. Acá la ponemos, incluso con este mismo palito yo la voy a empujar para adentro para que se quede. Y ponemos más rudas, todas las rudas que puedan, que tengan un cuanto, dependiendo de la botella que tengan, qué tamaño es la botella, así van a hacer estas rudas. Cuando yo les diga lo que van a hacer con esta ruda en agua, yo sé que van a ser unas botellas muy grandes. Esto es una ruda muy bien preparada. Para lo que vamos a hacer, ahora yo les voy a indicar para qué la vamos a usar. Toda la ruda se la voy a poner aquí adentro. Ya la tenía casi medida. Aquí tengo la ruda. La dejamos así. Cuando yo cojo ruda que está fresca, por lo general, dejo así estos pedacitos. Y lo que hago es que corto donde está algún nudito de la ruda acá. Yo corto donde hay un nudito y la pongo en un vasito de agua. Y la dejo por unos cuantos días. Luego la ruda comienza a echar un poquito de raíz. Y cuando ya tiene raíz, yo la trasplanto en tierra y tengo otra planta de ruda. A mí me es fácil hacer planta de ruda. Porque una vez que usamos la ruda acá, en vez de botar el palito, lo cortamos donde está uno de los que tiene unos nuditos. Acá tiene unos pocos de nuditos. En uno de los nuditos cortamos acá y la ponemos en un vaso de agua. En el vaso de agua la dejamos hasta que ella eche raíz. Cuando ya tiene raíz, la vamos a poner entonces en la tierra a plantar. Aquí tengo la ruda. Ahora le pongo la tapa. Y entonces vamos a moverla bien para que se quede bien movidita. Si quieren también, aparte de que está... Aquí tengo una cinta que es de color moradita. Esta cinta de color morada se la vamos a poner aquí. Yo la voy a enredar. Para que se quede también acá puesta. No lleva llave, no lleva nada. Tampoco hay que consagrarlo con velas ni nada. No hay que hacerle nada de eso. Solamente esto es lo que van a hacer aquí. Yo le puse acá la cinta, como ven, morada. ¿Por qué cinta morada? Porque esta agua de ruda nos va a ayudar para neutralizar todas aquellas energías negativas que se pegan en nuestra ropa. A veces traemos la ropa de la calle o la hemos lavado también. Pero muchas veces todas esas energías enviadas también alcanzan nuestra ropa. Por lo tanto, esta agua de ruda va a servir para neutralizar todas estas energías negativas de nuestra ropa. Tenemos que dejarla siete días en la nevera. Si usted tiene una nevera o una refrigeradora, como le quieran decir a las personas, a veces en otros países le dicen diferente nombre a las neveras, a las refrigeradoras. Esto hay que dejarlo en la parte donde están todos los vegetales, que no se va a congelar, sino solamente para que esté fría, para que esté fresca. La ponemos en algún lugarcito de la refrigeradora y la vamos a dejar siete días en la refrigeradora. Una vez que ya se cumplen los siete días, la podemos sacar, entonces vamos a sacar esta agua por poquitos y vamos a ponerla así en uno de estos que son para hacer vaporizar. Y bueno, con esto vamos a nuestro closet y vamos a hacer toda la ropa. Vamos empujando la ropa y la vamos a poner a nuestra ropa que está en el closet. A la ropa que está en cualquier parte colgando, le vamos a poner esta agüita de ruda para que se neutralice cualquier negatividad que se ha pegado en nuestra ropa. Cuando ustedes también hacen su laundry, que hacen su lavada de ropa, también sacan la ropa y la doblan y le ponen un poco de este spray de la agua de ruda a su ropa. Le pueden poner a la ropa de cama, le pueden poner a las toallas, todo lo que sea ropa, ustedes pueden con uno de estos sprays ponerle este spray a todo lo que es ropa para que puedan también poner esta agua de ruda que penetre en las ropas. También esto sirve para las personas que trabajan con trabajos pesados. Hay trabajos de hospitales, enfermeras, enfermeros que trabajan en hospitales, los doctores también, también aquellas personas que a veces tienen algún puesto en el cementerio. Es muy buena esta agüita también para ponerle a su ropa. De manera que cada vez que lavan su ropa, la lavaron y después de que la lavan, que ya la van a doblar, la van a secar, le ponen un poco de spray de esta agua de ruda. Va a estar muy bueno porque le va a refrescar la energía a nuestra ropa que vamos a usar. En el closet, van al closet, le ponen a toda la ropa que tienen y todo lo que tiene que ver con nuestra ropa es para rociarla con esta agua de ruda. Igual como yo la puse aquí en esta agua tibia, también ustedes pueden coger el agua que está tibia y también pueden con un mortero machacar un poco la ruda para que la pongan dentro del agua. Es solamente agua y ruda, lo cual quiere decir que cada una de estas plantas y cada flor, que también las flores, tienen sus propias virtudes. Estas flores tienen su fuerza, su poder, su virtud. Y bueno, aunque pueda ser que el agua no tenga tanto olor a ruda, no importa, porque la planta, al penetrar con el agua, el agua capta la virtud de esta hierba. Y de cualquier otra planta que sea, ya sea de esta, de romero o de la que sea, también puede ser hasta de una flor. Siempre el agua va a captar las virtudes que tiene esta planta o lo que estemos haciendo en este momento con el agua. Así es que les traje hoy esto porque yo sé que les va a gustar. Las personas siempre están buscando cómo protegerse. Esto es una buena protección. A veces hay personas también que llegan a nuestra casa de visita, usan la recámara que hay de visita. Bueno, después de que la persona se va, nosotros limpiamos bien todo y ponemos esta agüita en la cama también para que se purifique todo bien. Sirve para nosotros, sirve para el que viene a visitarnos y sirve para todo. También en nuestro cuarto, también podemos una vez que tendemos nuestra cama, poner un poquito de esta agua de ruda para refrescar todo lo que tiene que ver con almohadas y todo eso. Es muy importante. La van a usar mucho porque tiene muchos, pero muchos usos. Esta agua de ruda es múltiple usos. Se ve sencilla y es maravillosa. Porque la ruda en sí, como les digo, es una planta mística, una planta mágica y una planta maravillosa. Se las recomiendo para que lo hagan y lo único que hacen después de que la preparan, ponerla en la nevera para que la dejen 7 días. Si les gusta el proceso, no dejes de estarlo haciendo para que no les falte. Esta agüita de ruda, siempre. Porque es muy buena para que usted pueda estar neutralizando todas esas energías negativas que se pueden estar pegando en la ropa. Nosotros a veces nos descuidamos mucho de nuestros zapatos, de nuestra ropa. Y andamos a veces preocupándonos por nuestro cuerpo porque se nos pega las energías por esto. Pero también se quedan a veces en la ropa, en los zapatos. Los zapatos es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque siempre andamos por el suelo. Y bueno, tantas cosas que hay en el suelo a veces que ponemos el pie y no nos damos ni cuenta que es lo que estamos pisando en ese momento. De eso les voy a hablar en otra ocasión para tener también cuidado con nuestros zapatos. Ahora es para nuestra ropa que les traje hoy esta receta a nivel espiritual. Como siempre les traigo lo más que puedo, lo más que yo sé que ustedes pueden hacer. Porque hay muchas cosas que son difíciles que solamente una persona preparada a nivel espiritual puede a veces bregar con estas cosas. Si una persona no está preparada a nivel espiritual es difícil a veces estar bregando con cosas grandes, con cosas fuertes porque no están preparados. Pero cosas así sencillas como esto es muy importante que ustedes mismos lo pueden hacer. Hoy les traje de regalo esta receta de agua de ruda. Así tan sencillo como suena, pero es maravillosa, excelente esta receta que les traigo. Gracias a todos. Como siempre, les doy siempre muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse a este canal. Muchísimas personas suscribiéndose al canal. Me gusta mucho que se estén suscribiendo. También que compartan con otras personas el canal, que lo recomienden, que le digan a otras personas también de estos videos. Que también las personas pues sepan que tenemos que repartir bienestar. Yo les traigo bienestar con los videos y ustedes van repartiendo bienestar también de otra forma. Aquellos que tienen ya su suscripción hecha, que vayan siempre chequeando su campanita para saber que están bien, que no están perdiendo los videos y las notificaciones. Si les gusta el video, me dan un like. También quiero que me escriban comentarios. Si tienen alguna pregunta, háganla. Últimamente me están escribiendo más comentarios en WhatsApp que debajo de los videos. Y yo siempre les digo que debajo de los videos es para los videos. Y si quieren alguna cita o algo conmigo, háganlo entonces conmigo directamente escribiendo un mensaje en el WhatsApp. Ya saben que si me necesitan para algo, que quieren que yo les ayude, que quieren que les haga una consulta a nivel espiritual profunda, como yo la sé hacer, entonces me pueden buscar y con mucho gusto yo les puedo orientar, ayudar en lo que ustedes necesitan. Estoy en Miami, Florida, que algunas personas me preguntan dónde estoy, pues estoy acá en Miami, Florida. Esto pertenece a los Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí, como siempre les digo, y muchas bendiciones. Espero que esta receta les guste. Les habló Moira Victoria, Clarividente. ¡Gracias por ver el video!